Música La verdad que ha pasado mucho tiempo, han pasado muchos dirigentes, han pasado muchos jugadores, pero bueno, el entusiasmo siempre, cada año es mayor, entonces yo creo que el compromiso nuestro, desde que asumimos, fue tratar de siempre seguir creciendo de a poquito, como sea, y bueno, es grato tener la visita de gente de Córdoba, de muchos amigos que uno ha hecho, y muchos jugadores de acá, de Catamarca, han salido, han compartido cosas en el Atletic, y bueno, creo que el mejor aniversario que podemos tener nosotros es esto, viviendo el club, tratando de practicar este noble deporte, y bueno, inculcar también siempre a los chicos, hoy hemos tenido un encuentro muy lindo acá, organizado por Catamarca Rugby, donde los chiquitos han tenido una mañana espectacular, han tenido una jornada muy linda, y bueno, vamos a tratar de disfrutar este día, la tarde se presta, los amigos también están compartiendo acá este momento, y nosotros como exjugadores, y como parte de la comisión directiva, bueno, hemos invitado a la gente para que, bueno, disfrutemos de este aniversario nuestro, pero también de una tarde hermosa de rugby. Ha crecido y mucho la Casa Tera, ¿no? Sí, para nosotros y quienes venimos trabajando desde hace mucho tiempo, ver cómo está el club nos llena de satisfacción, pero bueno, también es un desafío de año a año, tratamos de hacer lo mejor posible, siempre tenemos la gran colaboración de las instituciones del medio, como la Municipalidad de la Capital, en nombre del Intendente Raúl Jalil, que siempre nos está colaborando, dentro de muy poco vamos a tener ya el trabajo final de la parte de la cancha de hockey, porque tenemos un semillero bastante interesante, muy lindo de hockey, así que bueno, yo creo que en esto tiene mucho que ver también la participación de los padres, que también nos colaboran, que nos ayudan, la masa societaria, que a veces es difícil cobrar, pero bueno, siempre un granito de arena aporta para que este club siga creciendo. Desde Tirame un Centro, de la Televisión Pública, nos adherimos a estos festejos que cumplan 40 años más. Bueno, ya muy agradecidos, y como siempre a todas las instituciones que nos colaboran, como a la Secretaría de Deportes también nuestro profundo agradecimiento, y bueno, a ustedes que la faz deportiva, siempre alentándonos desde el periodismo, nos permite también crecer.